No podemos legislar de manera precipitada y al margen de la Constitución. Nosotros, en Movimiento Ciudadano, proponemos la revisión en estos puntos para ir a favor. De lo contrario, por los incumplimientos de los compromisos del Presidente de la República, la escalada en la militarización del país y los riesgos institucionales para la Armada de México, iríamos en contra.